¡Suscríbete al canal! No hay esperanza, pero vamos con todos los detalles que tenemos a continuación mis queridos amigos. Así que si no lo has hecho, dale me gusta al video, suscríbete para más información, compártelo en tus redes sociales y para que te des cuenta, somos portada a nivel mundial. El país, América, un medio internacional, resulta que ya comienza a poner también en sus titulares la noticia del presidente Lenín Moreno. El expresidente Lenín Moreno dice, quien vive en Paraguay deberá presentarse ante la autoridad cada 15 días en su país. El juez no acogió el pedido de la Fiscalía de dictarle prisión preventiva en todos los procesos, pero ¿el señor vendrá al Ecuador? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. No lo va a hacer. Por acá, en su cuenta personal de Twitter dice, Luego de eso, él dice también, Bien, juez desestimó por falta de argumentos, medidas arbitrarias e inhumanas presentadas por la Fiscalía General del Estado, el pedido de prisión preventiva apostaba por un titular de prensa, antes que por la legalidad de los derechos humanos y los principios constitucionales. Es prácticamente lo que dijo en su momento Rafael Correa, de que prácticamente tenían la inocencia de Lenín Moreno ahí en una carpeta, en sus manos, que era de esperar, era cuestión de tiempo, que iban a dejar libre sin ningún tipo de orden de prisión ni nada de eso, mucho menos, como lo han hecho con Rafael Correa, de llamar a la Interpol, de que alerta roja, alerta naranja, alerta multicolor, para que lo traigan de Bélgica a Rafael Correa y lo hagan venir a Ecuador y que cumpla la sentencia que tiene. Nada de eso contra Lenín Moreno, sin ningún tipo de orden de prisión preventiva. El juez desestimó absolutamente todo, la Fiscalía totalmente ahí para lo que sirve, para el circo, para el show, para tan solo una cortina de humo. Sigamos, por favor. Guillermo Lazo, por acá, ¿no? Recordemos, dice, el testimonio de Lazo cuando Lenín Moreno traicionó a la Revolución Suadana, así reconocía el giro ideológico que le había dado a las propuestas de Creo Ecuador, al plan de gobierno del presidente Creo en estos momentos. Pero yo le digo una cosa para que caigan en cuenta. Se dan cuenta que mucho la estructura de los INA Papers es muy parecida a los Pandora Papers. Usted empieza a sacar sus propias conclusiones. Jim fue el que realmente le asesoró cómo tenía que hacer las cosas para que en su momento no tenga ningún tipo de imputación, ni juicio, ni acusación firme en su contra. Vamos a escucharlo, por favor. Si ha dado un giro ideológico hacia las propuestas de Creo, hacia las propuestas mías, pues obviamente tengo que hablar. Tengo que hablar. ¿Cuándo usted si Lenín Moreno viene a filiarse a Creo mañana? Bueno, bueno, pero que quede claro. El giro ideológico lo ha dado el gobierno. Y bien que lo haya dado. No debemos criticarlo por eso. Bien que lo haya dado. Pero yo sí lo... Es un tipo inteligente, pero mal asesorado. ¿Y quién estuvo atrás de esa asesoría? Ponga ustedes en los comentarios su opinión. La OEA, a través de Luis Almagro, envió un comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación que vive el Ecuador. A ver si lo pueden ver todos ustedes. Y dice... La Secretaría General de la OEA ha venido siguiendo los últimos acontecimientos en Ecuador. Al respecto, en el marco de los instrumentos jurídicos interamericanos, la Secretaría General expresa la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales. En este sentido, la OEA llama a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional, a la vez que reitera su disposición permanente a la cooperación con el país. O si no, mire lo que le pasó a Bolivia, viendo que ganó abrumadoramente Evo Morales, le hicieron un golpe de Estado. Pasaron muchos meses de inestabilidad política para que luego otro presidente afín a Evo Morales ganara la presidencia. Cuidado, es una amenaza de la OEA si la Asamblea Nacional quiere seguir con este juicio político, si la Corte Constitucional sigue con el juicio político y si de vuelta el informe a la Asamblea aprueban el juicio político el presidente, la OEA se meta. Cuidado, ¿ah? Sigamos. Rodney Aleaga también se pronunció en las redes sociales como principal acusador de los INA Papers y dice, el tiempo nos ha dado la razón. Los más de 225 elementos de convicción fueron determinantes para la formulación de cargos contra Lenín Moreno. Ya volvió a activar, bueno, creo, los comentarios. Bueno, dice, las personas que Rodney Aleaga mencionó pueden responder. Bueno, no, no pueden todos responder todavía. Así que todavía ha bloqueado su red social para evitar cualquier tipo de confrontación debido a que también tiene ahí, pues, acusaciones, ¿no? Sobre fotos, sobre encuentros y demás. Ahora, el jurista Ramiro Aguilar, él dice que tratando el tema de Lenín Moreno, él ha dado un petardo, ha prendido una mechita, una velita, frente a todo esto que se está dando en el Ecuador. Veamos. Yo creo que la actuación de la fiscal fue básicamente levantar un foro artificial, prender un petardo, tratar de distraer la opinión pública respecto de quien quizás sea el personaje más odiado del país después de Lazo, que es Lenín Moreno. Pero se olvidó la fiscal la valoración del momento histórico del país. Lazo de Lazo, que es Lenín Moreno, nos causó un enorme daño, todavía no hay un número de muertos exactos por la nación y gobierno durante la pandemia del 2020, reprimido de una manera brutal al país en octubre de 2019. Después se burló de los acuerdos llevados a cabo con la Conay y con el país. Un asco de tipo, un asco de gobernante. No importa, ya se fue, ya. Se acabó políticamente el tipo no existe. El tipo no entrará ni en la historia. Es más, si algún comedido venga a ser presidente y baja el cuadro al Moreno del Salón de Lazo, no pasa nada. Ni con el cuadro ahí, ni con el cuadro fuera de ahí. Entra en la línea de los presidentes que nos causaron mucho daño y que, si yo le digo ahora tres o cuatro, usted no se acuerda ni quiénes fueron. Entre ellos, los presidentes del Ecuador de 1859, Franco, Robles, no saben. Ni usted ni el Ecuador tiene por qué saber porque la memoria histórica es para los historiadores y la memoria política es para quienes padecen los gobiernos en el acto. O sea, prácticamente Lenín Moreno es un tipo sin ningún tipo de valor y que no vale la pena ni siquiera recordarlo. Yo diría, no es tanto así, Ramiro. No es tanto así. No creo que el hecho de haber cerrado medios de comunicación valga el honor de ser olvidado. No. El tipo que ocasionó un caos social a través de protestas y que no quería dar su brazo a torcer, su pierna a torcer, ya que las tenía torcidas, no creo que valga tanto derecho de ser olvidado. Es un lujo ser olvidado, la verdad. No creo que el tipo que en medio de la peor situación de salud en una pandemia mundial prefería vacunar a la gente de élite, darle contratos millonarios a gente mientras los ecuatorianos tenían a su familiar en las casas pudriéndose cinco o seis días hasta que recién se acordaban de retirar ese cuerpo. Y que no solamente eso, sino que después en la morgue perdían el cuerpo y gente que hasta la fecha no sabe si realmente el que enterraron era o no su familiar, no creo que sirva o valga la pena o sea tan a la ligera decir que es preferible ser olvidado y que forma parte de los presidentes olvidados o que básicamente no vale la pena recordar. No lo creo, Ramiro. En serio, no lo creo. Y sé que muchos también lo pensarán así. Hasta aquí la información, mis queridos amigos. Si no lo has hecho, te invito a que le des me gusta. Si no lo has hecho, eso nos indica que la respuesta tuya es positiva, que le guste este contenido, que te informas que podemos seguir haciendo esto y que estamos haciéndolo por el buen camino. También te dejamos por acá la suscripción para que te unas con nosotros acá a la familia Sin Corbata y te dejo dos videos para que te sigas informando en el canal. Un abrazo a todos. Nos vemos 8 y 30 de la noche. Chao.